como pegar ya sea una imagen o pues vaya tú lo que tú quieras puedes o hay dos opciones capturarlo como imprimir pantalla o pues jalarlo de qué sé yo así, jalar la imagen y las plantas ahí y pues ya está o la otra opción sería de que hay que hay que imprimir la pantalla que en tu teclado está dice impr y busca impr pant p a nt le damos un clic perdón lo presionamos y le damos a control v y pues como observan ya se nos ha pegado aquí está miren ya se nos ha pegado y pues esa es la forma de y pues copiar algún texto